Música Ay ya no me aguanto por llegar yo a la casa de mi hijo Quiero ver yo si es cierto eso que me han contado No porque yo, para mi, difícil de creer No creo yo que mi hijo sea tan Que se deje manipular tanto así como dicen de la mujer No hombre, si en la casa de él, si yo no le lavaba el calzoncillo Ahí estaba el montón de dinero Mucho menos que él se iba a acercar al fuego y decir que va a calentar una sucofrita No hombre, a lo que me están contando hoy Que la mujer lo manda a vender, que lo han visto cocinando Que hasta entrando ropa a los calzones de ella ¿Quién se lo mete? No, yo no creo que mi hijo sea así O que esta mujer se esté aprovechando tanto de él No, es que no, si él consiguió mujeres para que lo atienda Y para que ustedes busquen comprar su comida y todo para ella Tampoco para que me lo tenga así tan calzonía No, no puede ser posible No me aguanto por llegar yo allí De repente quizás le voy a llegar De repente le voy a llegar porque Quiero ver yo de sorpresas Y yo que lo llegue a ir viendo haciendo cosas de lugar Pobrecito la gente Bueno y vos no pensás hacer nada pues Ya pero mira si ya hice la limpieza Mira limpie la juguetera Le cambié mira este El aluminio a la cocina Y solo eso Mira como has dejado ahí Vos no has trateado bien Mira este Mira usted es peñando hombre Mira fíjate que más rato Y que porque no haces las cosas bien Mira como has dejado el piso O ves que cuando yo lo hago Lo dejo así Va que no Yo lo veo Lo dejo ahí hasta que vos te mires ahí Mira Peor Peor este que va a venir ¿Peor qué? No Peor que Peor que va a venir mi mamá Y va a ver como me tratabas No me vayas a tratar así por favor Delante de ella Aunque sea dejo el rato Que ella va a venir Y ya después me tratas como sea A mi me vale que tu nana venga No Te han invitado aquí No seas así Tu problema Que va a decir que el hijo se deja mandar por la mujer Ve ¿Por qué me escogiste? Y mira esa mesa ni la has limpiado Que no vaya a resultar Porque si mi hijo no está Porque no me sigo Yo no voy a con cinco El que he gastado para venir aquí Me tocó que pagar camión Para que me sacaran de allá De mi chiburnia Para acá Pagué Una de una motazza Que me ha dejado por ahí Lo que no voy a hacer Que salga también Tengo un chuchu 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 Bien Un chuchu ¿Qué querés? Está tocando el portón Voy a ir a abrir ¿Qué tiene que lo está tocando? ¿Qué voy a ir a abrir? ¿Qué voy a ir a abrir? ¿Qué está tocando? Mi mamá Eja Hombre Y que vos no puedes ir a abrir Sin mi autorización Estás en mi casa Me tenés que hacer caso Esa puerta no la vas a cruzar Sin que yo diga O sea Mira tú misma suegra A ver ¿Cuál suegra? Niquí ocho cuartos Déjamelo abrir Hombre Y limpiar bien esa mesa Por favor Déjamelo abrir A mi mamá Hombre Mira Ay no sabes que Ella me hostigaste Vos y esa bulla Anda a abrir Bebé ¿Quién diablos es? No me vas a tratar mal Por favor Ay a mi me vale Que tu mamá venga Yo no la he invitado Yo no he dicho que venga Si esté aquí Que ponga un pie en mi casa Ay voy mamá Ay hijito Por Dios Pase Pensé que usted No me iba a abrir Que no me quería en su casa ¿Cómo va? Es que no Es que si es que estaba ahí Arreglando los asuntos Hombre No hombre Yo toqui toqui No estaba por eso Un chuchu que tenía Y mire me daba miedo No hombre No se preocupe No es que no le quisiera abrir Es que está ocupado Ay pero yo dije ¿Será que ha salido mío? ¿O que no? ¿Cómo va a creer que no la voy a querer en mi casa? Mira que Ya decepcionada estaba Porque usted sabe cuánto Cuesta el día De donde yo vio Mire pague un carro Pague una moto Que me vine a dejar Ay no más Y es monta una moto Ah pues si Como usted es donde vive también Y yo estaba aquí Nica también Pues si mamá Pero lo bueno Tengo que ya está aquí Pero venga Pase hombre Llámelo muchilita Ay Muchas gracias Con permiso Pase Gracias por recibirme No tenga pena Pase mamá Con permiso Pase Siéntese 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 Sacale una silla Mira mamá Fije que ese bolado Mira está roto Sí Disculpe Siéntese Por aquí Mire Siéntese Miren Está suyo Mire Fije que a veces Salen hormigas Dejen no le vayan a picar Vaya Está Está buenísimo Ay ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Ah bien mamá ¿Y usted qué tal? Ah Pues yo oye Algo Día bien Día mal Pero Mira que Ay vamos Estaba con un grande deseo De venirnos a ver Y aquí a mi noerita También Que venga Usted venga cuando quiera mamá Ay Gracias hijito Pero que está lejos También Para Para estar viviendo Sí Imagínese Porque yo por mí ¿Qué pasará todas las tardes? Imagínese Pues que yo no puedo ir Porque es mucho trabajo Hombre Dime que paso trabajando Y ellos lo haciendo oficio Ah Disculpe mamá Voy a ir Disculpe mamá Voy a ir Vaya Mira No seas así Mira 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 que pena Me estás haciendo pasar Con mi mamá Míndate ¿De dónde viene la pobrecita Por venirte a ver a vos ¿Qué me importa? No seas así No tenés corazón vos Bueno Mi pobre mamita Mira ¿De dónde ha venido? ¿Y acaso yo le dije que venía? Pues yo le llamé Y le dije Que gravedad Vengase Mira ¿A vos te gustaría Que yo le haga eso Tu mamá? Ni lo soñé papito Ni lo soñé Calla Ve a mí me vale A mí me vale que me escuche Sin nada No seas así No estoy en mi casa Pues Nuestra casa ¿Cuál si vos no has puesto Ni un 5? Esta es mía Mierda Loco Vos No seas así Y bien Imagínate pues ¿Qué va a decir Ella que no la quiere? Va a decir Imagínate A su madre Mi pobre mamita Aunque se va a ofrecerle algo Que se va a ofrecerle algo Que se va a ofrecerle algo Que se va a ofrecerle algo Con cuando estaba ahí en la casa Conmigo No hombre Si a él no le podía decir yo nada Porque me salía Más bravo que yo todavía Pero hoy con la mujer Cómo agachan las orejas Los hombres No sé por qué será tan bonito No hombre Si otro jugolado más bonito Puede encontrar Estarle contando a esta mujer A ver ¿Qué le ve esta mujer? No era mentira Lo que me dijeron Eso me quería engañar Dios Ay Diosito Que le abra los ojos Que le saque a esa mujer del corazón Que agarre valor también Y que la deje Mamita disculpe Que fíjate que le estaba diciendo Que le haga algo de comer Qué pena Me da que Ay No ofrecerle nada Ay disculpe Que le dejé solito Un ratito ¿De él no estaban hablando? Si De eso No pero mirá No te preocupes Porque me ha dado Ni un bocado Están más bien Vení para que Necesito hablar Focorito Como no lo lleva De un solo Ni cuatro Solo de dos Ojalá que lo lleve Ay Ya no lo quiero aguantar Aquí también Mejor Así vivo sola Sin Inconvenientes Sin dolores de cabeza No me aguanto ni yo sola Igual me lo aguanta usted Un par de dos ¿Qué pasó mamita? Mire hijo Mire Escúchame Y déjeme hablar Mire yo he viajado Desde allá Donde sabe que yo vivo He venido hasta aquí Solo porque mire A mí me habían contado La vida que usted lleva Con esta mujer Y ni vaya a tratar Se hubiera buscado Una mujer Que lo quiera hijo Que lo quiera Que lo trate bien Pero que negocia Estar con una mujer Así que lo esté tratando Como chucho Yo no sé Si usted es guapo Usted es bonito Puede hallar otra mujer Hombre A mí allá Me llegaban a decir las cosas Y yo decía No creo que mi hijo Porque yo me acordaba Como había sido usted conmigo Y yo dije Bueno pues yo no me voy a meter Cuando desde que usted Era novio de ella Usted sabe que no me agradaba Por la forma de ser de ella Pero yo dije Pues tal vez Cambia a la mujer Y de veras me lo quiere Que me lo trate bien Pero yo creo que no hijo Pero es que yo la quiero Vamos a ir La verdad De las cosas Hijo De que Decídase Mientras usted sigue Con esta mujer Yo aquí no se lo pego Y además miren Mientras siga usted con ella Ni me llame Ni me busque Olvide que tiene mamá Porque yo lo único Que quiero Un bien para usted Dijera yo Que lo trata bien Que feliz con ella No me metiera Pero no hijo A la forma Como ella me lo trata Así que Olvídese de mí Si usted va a seguir Con esta mujer Y vaya a traerme Mi mochila Que ella me voy Yo volvía a esto Quería Yo pensé Que ella me iba a llegar Vaya a traerme Mi mochila Y va a llegar A querer Cuánto tiempo Lleva ya con ella Y lo mismo Ya por entregarme Un mochila Ya está Mamá Si usted sigue con ella Piense bien Todo lo que yo le hice Mamita Ay puchica Ay ya es tiempo Que vaya agarrando Valorcito Y como voy a preferir A una mujer En vez que a mi madre Ay pucho Que la mujer Que la mujer Mica